Tener un patito es útil. Me encontré un patito y lo agarré. Lo uso para mecerme. Lo uso de sombrero. Lo uso de pipa y de silbato. Lo uso de nariz. Y también después de bañarme. Luego lo dejo en la tina. Y cuando se va el agua, lo uso de tapón. Tener un nene es útil. Me encontré un nene y me agarró. Me hace masajes en la espalda. Lo uso de mirador. Y me da besitos. Me disfrazo de gárgola. Y me encero el pico. Después nado un poco. Hasta que encuentro mi huequito de dormir. Tener un patito es útil. Deizón.